Cerca de 75 patrullas han sido dadas de baja de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en un periodo de 17 meses, ya que de acuerdo con Jesús Aizacaluf, secretario de la Corporación Policiaca, sale más caro repararlas y darles mantenimiento que darlas de baja. Nosotros tenemos entre motopatrullas, vehículos Avenger y camionetas 215 unidades. ¿Suficientes? Suficientes. Estamos viendo que sale en excesivo la reparación en materia económica. Y estamos viendo que no sirven ya para reparar y para que circulen, porque realmente aquí no paramos de laborar. Siempre hemos sido muy criticados que las patrullas, que si están caídas y eso. El presidente Ricalde me ha apoyado al 200%, no al 100% en ese aspecto. Tenemos el taller municipal, tenemos seis mecánicos, tenemos un maestro de mecánicos. Y el mantenimiento que es primario o básico de cambio de bujías o de aceite, balatas, lo que no es tan complicado y tan caro, se les hace aquí de manera inmediata, permanentemente, igual que a las motopatrullas. Y estamos excelentes nosotros con el parque vehicular. Dentro del parque vehicular que se tiene para dar de baja hay cinco camionetas y seis motocicletas. El encargado del taller señaló que cada 5.000 kilómetros los vehículos reciben mantenimiento y el promedio de vida útil es entre los 4 y 6 años por cada unidad. El titular de la Secretaría Pública dijo que con el taller mecánico y las medidas de control que se llevan, se ha evitado el cementerio de patrullas. Informado para Notivisión, Alejandro García.